Muy buenos días, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la salutación del gobernador a notarios del estado y celebración de firma de convenio con Provici. Preside este importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan y saludamos al administrador central jurídico de actividades vulnerables del servicio de administración tributaria, doctor Ramón García Jipodo. Saludamos al representante personal del presidente del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, y secretario del interior del Colegio Nacional de Notariado del Estado de Michoacán, Luis Carlos García Estefan. Está con nosotros el secretario general de gobierno, licenciado Ismael Brito Mazariegos. Saludamos al director general de la promotora de vivienda en Chiapas, Freddy Escobar Sánchez. Nos acompaña el presidente del Colegio Estatal de Notarios del Estado de Chiapas y del Colegio Regional Zona Centro, Wenceslao Camacho Pimienta. Saludamos a la presidenta del Colegio de Notarios Regional Zona Costa, licenciada Alejandra Cruz Toledo Cebadura. Está con nosotros el presidente del Colegio de Notarios Regional Zona Selva, Ángel Wenceslao Carballos Centro. Nos acompaña el auditor superior del Estado, el maestro José Uriel Estrada Martínez. También saludamos al consejero jurídico del ciudadano gobernador, el maestro César Amín Aguilar Tejada. Está con nosotros el secretario de Hacienda del Estado, el maestro Javier Jiménez Jiménez. De manera especial saludamos a las y los notarios de los diferentes regiones del Estado, servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno y también a los servidores públicos de promotora de vivienda en Chiapas que hoy nos acompañan, medios de comunicación, sociedad civil, sean todos bienvenidos. Escuchemos las palabras del director general de promotora de vivienda en Chiapas, licenciado Freddy Escobar Sánchez. Con su permiso, señor gobernador, saludo con aprecio y respecto a los integrantes del presidio, a todos los vírgulos que nos acompañan el día de hoy, en especial a los notarios del Estado de Chiapas. Quiero comenzar diciendo, señor gobernador, que una de las actividades más importantes de la promotora de vivienda en Chiapas es la regularización de la tenencia y la tierra. En su gobierno, gracias a su apoyo, se le ha dado prioridad a este tema para que en Chiapas cada día más familias tengan certeza jurídica en su patrimonio familiar. Por ello, el día de hoy firmamos un convenio con el colegio de notarios del centro y de la selva, porque consideramos que con la participación de los notarios podemos lograr el sueño de muchas familias chapanecas, que es contar con una escritura pública de sus hogares, de sus familias. Quiero informarles, señor gobernador, que tiene casi diez años que el gobierno del estado a través de la promotora no celebraba un convenio de esta naturaleza. Esto va a permitir que logremos lo que usted nos ha dicho siempre, que las cosas se hagan con honestidad y transparencia. Es así como a través de los colegios se van a dispersar todas y cada una de las escrituras que la promotora de vivienda Chiapas tramite para beneficio de las familias chapanecas. El día de hoy, sí, invitamos a todos los notarios para que escuchen que esto es una realidad. Vamos a celebrar este convenio y va a quedar en manos de los colegios la realización de las escrituras para que cada uno de los notarios aquí presentes, quienes así lo deseen, quieran participar en este programa de regularización de la tendencia a la tierra. Le quiero informar que el año pasado se entregaron casi mil quinientas escrituras, en el dos mil dieciocho la promotora entregó ciento noventa y uno, dos mil diecinueve este casi mil quinientas y para este año dos mil veinte consideramos con el apoyo y con este convenio llegar a una suma de dos mil escrituras para beneficio de dos mil familias chapanecas. Quiero precisar que esto no es un objetivo o una meta propia de la promotora, para ello participan diversas instituciones, la Secretaría General de Gobierno a través de la dirección de Catastro, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, participan los ayuntamientos y obviamente como pilar fundamental los notarios públicos aquí presentes. Yo les agradezco en nombre de la promotora, los notarios, porque estén muy pendientes, porque solamente a través de ustedes vamos a poder lograr estos objetivos, pero sobre todo que estas familias puedan tener lo que muchos años han anhelado, que es sus escrituras públicas. Consideramos que es una meta que se puede lograr, creo que tenemos que participar activamente, los invitamos a los notarios a que a través de esta firma de convenio se acerquen a la promotora, créanme que las puertas de la promotora están abiertas, esa ha sido la instrucción del señor gobernador, de actuar con total honestidad y transparencia en este tema, ya no más amiguismos, ya no más que es mi amigo, mi compadre, el notario, para mandarle escrituras, sino será a través de los colegios quienes van a decidir a quienes les van a entregar los trabajos de escrituración de la promotora de vivienda Chiapas. Es cuanto, señor gobernador. invitarles a ocupar sus lugares. Esta mañana agradecemos la presencia de la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Ángel González. Escuchemos a continuación al Secretario General de Gobierno, licenciado Ismael Brito Mazariegos. Buenos días, notarios, notarias, servidores públicos de la dirección de vivienda, a todos. Muy buenos días. Con el permiso, gobernador, comentar que la Secretaría General de Gobierno, buscando generar las vías institucionales para mantener una comunicación directa, abierta, franca, como hasta ha sido el día de hoy, llevaremos a cabo este acto muy importante de transparencia y de suma de esfuerzos. Todos seremos testigos. Con estas acciones, reprendamos la palabra del gobernador del Estado y me refiero a consolidar todas las rutas que generen gobernabilidad y den curso a los trabajos ya encaminados de bienestar social que este gobierno viene emprendiendo desde el primer día de su mandato. Hoy damos la más cálida bienvenida al maestro Ramón García Gibson, administrador central jurídico de actividades vulnerables del SAT, quien hoy nos compartirá importante información para actualizarnos en un tema que hoy debe ser y debe de premiar en todo ámbito de gobierno. Y me refiero a la transparencia y a la rendición de cuentas. Así también darle la bienvenida al iniciado Luis Carlos García Estefan, quien es representante personal del presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, quien con su presencia fortalece la colaboración que existe entre el gobierno de Chiapas con los colegios de los notarios de la zona centro, costa y selva. Como Secretaría General de Gobierno tenemos una gran responsabilidad, ya que por medio de las direcciones del Registro Público de la Propiedad, de Comercio, la de Catastro y la de Archivo General y de Notarías, se desarrollan todas las acciones para trabajar en estricto apego a derecho, brindando servicios expeditos y de calidad para el notario chiapaneco y en consecuencia a la ciudadanía chiapaneca. Es por ello la importancia que en el marco de esta reunión se suscribe el presente convenio con la promotora de vivir de Chiapas y los colegios de notarios del Estado, mismo que sin duda van a coadyuvar al beneficio social, respetando los costos ya pactados en materia de escrituración y otros servicios de la misma índole que se presten para el pueblo de Chiapas. Y lo haremos así porque creemos en el fortalecimiento estratégico del servicio público y en desechar la relación con los colegios para abonar a la mejora continua y dar certeza jurídica a la ciudadanía en todo lo que realice. Es por ello que hoy les doy la más cordial bienvenida a este evento, el cual contribuye a robustecer la confianza de los ciudadanos chiapanicos y de sus instituciones. Aquí dejo el exhorto para seguir trabajando en común acuerdo porque ustedes fedatarios y fedatarias son parte de los esfuerzos que esta cuarta transformación está llevando a cabo en Chiapas, generando con ello la legalidad y la certeza jurídica de todos los chiapanecos, siendo partícipes en la construcción de este Chiapas, de este Chiapas de corazón. Muchas gracias. Les invitamos a ocupar sus lugares. Esta mañana saludamos al Fiscal General del Estado, al Maestro Jorge Luis Llave Navarca. A continuación, escuchemos las palabras del notario del Estado de Michoacán y representante personal del presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, licenciado Luis Carlos García Estefan. Buenos días, tengan todos ustedes. Con su permiso, señor gobernador, distinguidos miembros del presidio. Compañeros notarios, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte de nuestro presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, nuestro compañero Armando Prado Delgado. Para el notariado mexicano es verdaderamente satisfactorio ver un notariado como este, un notariado unido, un notariado comprometido, un notariado actualizado, un notariado dispuesto a contribuir con las acciones de gobierno en beneficio de las clases más vulnerables. Es muy importante que el notariado participe, como hoy ustedes de manera decidida lo están haciendo. La sociedad nos exige cada vez más y el que nosotros estemos dispuestos a contribuir en este tipo de acciones y programas de gobierno que tienden a dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a favor de las clases más vulnerables, es un compromiso ineludible que tenemos. Por eso para el notariado mexicano es un motivo de alegría el que hoy ustedes estén suscribiendo este convenio. Felicito al señor gobernador, al gobierno del estado por hacernos parte de este tipo de acciones y programas de gobierno. Es muy importante que trabajemos juntos, que trabajemos de la mano con el gobierno para que puedan los resultados ser los óptimos. No me quiero extender, como dice algún compañero notario que ustedes conocen, un discurso largo es gracias y uno muy largo es muchas gracias. Los felicito. Enhorabuena. Vamos a pedirle al honorable presidio que se mantenga de pie. En esos momentos se lleva a cabo la firma de colaboración con notarios y la promotora de vivienda. Firman por una parte de Provich y colegios de notarios región centro, el presidente del consejo estatal de notarios del estado de Chiapas y del colegio regional zona centro, Huenceslao Camacho Pimienta. Por parte de Provich, el director general, licenciado Freddy Escobar Sánchez. Gracias. Como testigo de honor firma el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Caderas. También continuamos con la firma por parte de Provich y colegios de notarios región selva. Firma primeramente Ángel Huenceslao Carballo, presidente del colegio de notarios región selva, licenciado Freddy Escobar Sánchez, director general de promotora de vivienda en Chiapas. Firma como testigo de honor el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Caderas. Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Pueden ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el administrador central jurídico de actividades vulnerables del servicio de administración tributaria, el doctor Ramón García Gibson. Muy buenos días. Agradezco al señor gobernador la invitación para poder comentar con ustedes las obligaciones que en materia de prevención del lavado de dinero tiene el gremio notarial. Ya he tenido algunas reuniones con algunos de ustedes, pero es muy importante la invitación del señor gobernador porque expresa el compromiso que tiene el gobernador también para dar a conocer a ustedes algunas de las obligaciones que en materia de prevención del lavado de dinero se tienen y que, bueno, es el cumplimiento importante a esta ley y el esfuerzo del gobierno de la república también en esta lucha de prevención y el combate a este delito para también pegarle a todas las estructuras financieras de la delincuencia organizada. Muchas gracias, señor gobernador, por esta invitación y por esta oportunidad de poder convivir con el gremio notarial en esta oportunidad. Es importante mencionarles también que el esfuerzo que se está haciendo en materia de prevención del lavado de dinero tiene también algunos antecedentes en algunas obligaciones internacionales que estamos llevando a cabo en este gobierno y principalmente algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. El propósito del día de hoy es hacer del conocimiento de todos ustedes estas obligaciones y también ponernos a la disposición en el SAT para poderles ayudar en el cumplimiento de las mismas. El acercamiento que se ha tenido con el gremio notarial es de gran importancia también. Hemos tenido mucha retroalimentación por parte de los notarios, pero también vemos la necesidad de que ustedes conozcan y tengan un canal también de comunicación para el cumplimiento de estas obligaciones. Como les decía, en el tema, si podemos avanzar por favor, en el tema internacional tenemos este Grupo de Acción Financiera Internacional. México es miembro de pleno derecho de este Grupo de Acción Financiera desde el año 2000 y básicamente, bueno, este grupo tiene 40 recomendaciones. Hubo evaluaciones a México en esta materia, tenemos la del 2008 que la pueden ver ustedes aquí, que da de alguna forma, es un antecedente del origen de estas recomendaciones y de la ley federal, la ley federal antilavado de dinero, que establece también las obligaciones para el tema notarial. Como les digo, la obligación y todo este delito de lavado de dinero es un elemento que el gobierno federal está tomando en cuenta para combatir, les digo, estas estructuras financieras de la delincuencia organizada. Pegarla a esas estructuras financieras debilita de forma importante a los grupos delincuenciales y en ese sentido, el gremio notarial puede ayudarnos en este esfuerzo y en esta estrategia que se está tomando para prevenir y combatir el lavado de dinero. Entonces, no nada más tenemos estas obligaciones previstas en la ley, sino que tenemos también estas obligaciones de carácter internacional que tienen diversos países y que de alguna forma nosotros, como les menciono, desde el año 2000, en que somos miembros de este Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos que cumplir. Siguiente, por favor. Tenemos también la última revisión que nos compromete en algunas obligaciones de forma importante, la última evaluación a México que data del año 2017, establece también las obligaciones para el cumplimiento de las recomendaciones específicamente para lo que se conoce como actividades vulnerables, de las que el gremio notarial es parte de estas actividades vulnerables dentro de la ley federal antilavada. Entonces, como ustedes pueden ver, estas obligaciones, estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, en su evaluación del 2008, en la evaluación del 2017, nos da directrices importantes que la actual administración está cumpliendo para también dar cumplimiento a esta evaluación. Siguiente, por favor. Les comento qué estamos haciendo en el SAT. En el SAT tenemos una Administración Central de Actividades Vulnerables, que está dentro de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y precisamente esta Administración Central se encarga de dar seguimiento al cumplimiento, de ahí la importancia que establezcamos este tipo de diálogos con ustedes para que conozcan ustedes también las obligaciones que tienen en el cumplimiento de esta ley de prevención y, de alguna forma, también caminar juntos en este cumplimiento. Si ven ustedes aquí, en el SAT tenemos un padrón de actividades vulnerables, tenemos también orientación, como le estamos estableciendo el contacto con ustedes el día de hoy, y tenemos también visitas de verificación. Aquí el señor Gobernador nos da la oportunidad de poder establecer el contacto con ustedes para comentarles que la verificación de este cumplimiento de la ley es un tema que tiene actualmente el SAT y que nosotros establecemos visitas de verificación para ver este cumplimiento en las diferentes actividades vulnerables, incluido el gremio notarial. Tenemos, van a ver posteriormente ustedes, las obligaciones que en esta materia tienen ustedes para cumplir con la ley federal antilavada. Una vez que se realizan estas verificaciones, tenemos también la imposición de sanciones. La imposición de sanciones está prevista también en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el incumplimiento a esta ley, una vez que se realiza la verificación, se ponen sanciones importantes por este incumplimiento. Entonces el SAT tiene esta facultad de realizar verificaciones de cumplimiento de la ley. Para hacer un pequeño paréntesis en esto, la lucha en la prevención del lavado de dinero tiene dos sectores fundamentales, que es el sector financiero y el sector económico. Dentro del sector financiero se tiene en la supervisión del cumplimiento a las disposiciones del lavado de dinero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo lo que es sector no financiero es la facultad del SAT en la supervisión del cumplimiento de la ley. En ese sentido, dentro de estas actividades no financieras está la obligación del notario de darse de alta en este padrón de actividades vulnerables, de cumplir con las disposiciones que ahí se prevén, que las vamos a ver ahorita posteriormente, y pues obviamente son sujetos a visitas de cumplimiento. Tenemos también la coordinación con las administraciones desconcentradas. Déjenme comentarles que tenemos dentro del SAT presencia en toda la República. Tenemos a organismos desconcentrados dentro del SAT que se encargan de auxiliarnos en esta verificación del cumplimiento de la ley. Siguiente. Aquí pueden ustedes ver las diversas actividades vulnerables que son sujetas de aplicación de ley. Ahí pueden ver ustedes claramente los servicios de fe pública, notarios, corredores públicos, dentro de estas 16 actividades vulnerables que se tienen. Recientemente tenemos el tema de activos virtuales, que es una actividad vulnerable. A partir del mes de febrero se registran en el padrón del SAT y a partir del mes de abril iniciarán con sus avisos a la unidad de inteligencia financiera a través del SAT. Como pueden ver, las diversas actividades, los giros, tienen especificaciones muy concretas en toda su actividad, pero haciendo un paréntesis aquí también, ustedes ven que la función notarial es considerada como tal. Tiene un antecedente la función notarial. También en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional se comenta, se prevé que las actividades de notarios, de abogados, de contadores, deben tener un régimen de prevención del lavado de dinero. Y aquí lo tenemos en esta ley federal y como pueden ustedes ver, se tienen estas diversas actividades. Es importante mencionar también que dentro de la función notarial, ustedes tienen contacto con diversas otras actividades vulnerables, como lo pueden ser las inmobiliarias, las constructoras, y en fin, hay actividades que se cruzan en sus propios giros y que tienen un contacto con toda esta actividad notarial. Sin duda alguna, la función notarial es fundamental en el auxilio de la prevención del lavado de dinero. Por eso quiero hacer de nuevo un énfasis en esta situación, que la función que ustedes realizan en el día a día, de identificación de sus clientes, de los avisos que tienen que presentar a la unidad de inteligencia financiera a través del SAT, son fundamentales en esta estrategia del gobierno federal para la prevención del lavado de dinero. Adelante. Tenemos actualmente 85 mil, casi 86 mil sujetos obligados, que son sujetos a supervisión por parte del servicio de administración tributaria. La siguiente, yo creo que van a poder ustedes ver más claro aquí, cómo están los porcentajes de todos estos casi 86 mil sujetos obligados. En ese sentido, ahí tienen ustedes la fe pública, notarios y contadores, tenemos 4 mil 645 sujetos obligados que tenemos en el padrón actualmente, y que bueno, pues es muy importante que estén sumados todos, todos los que conduzcan una actividad vulnerable en el tema notarial, pues obviamente para que estén en cumplimiento de la ley. El tema del cumplimiento de la ley es fundamental, como les digo, es una forma también de coadyuvar o colaborar en los esfuerzos de prevención del lavado de dinero. Hemos tenido algunas reuniones con colegas de ustedes en otros estados, hemos visto también la necesidad del intercambio de experiencias, del intercambio de opiniones en cuanto al cumplimiento de la ley, que si los avisos, que si cómo se tienen que enviar, etc. Pero al final del día, al final del día lo importante es este cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley. La verificación que realizamos en esta actividad, pues es un tema fundamental en la función, es un tema fundamental de revisar el cumplimiento. Como ustedes pueden ver aquí, el tema de derechos personales de uso o goce de inmuebles, tiene casi un 34% en el padrón. Ustedes en el día a día, en su función notarial, tienen contacto también con esta actividad vulnerable. En ese sentido, es muy importante conocer que todas estas actividades, no nada más la función notarial, tienen estas obligaciones del cumplimiento de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Y hago énfasis en el tema de la prevención, porque esa es una situación importante. Estamos previniendo de que de alguna forma, a través de la función notarial, pudiera estar un esquema de lavado de dinero. Y que puede ser constitutivo de un delito que está previsto en el Código Penal Federal, en el artículo 400 bis, como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, es de suma importancia que ustedes, en el día a día de sus actividades, se apeguen al cumplimiento de la ley. colaboren en el tema de la prevención del lavado de dinero, para evitar que alguna de sus actividades pudiera ser de alguna forma utilizada. El objeto de la ley, es un tema también importante, es proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Entonces, está diseñada para protegerlos, para proteger su actividad, de que no caigan en un tema, en un delito previsto en el Código Penal Federal. Si ustedes cumplen con cada una de las disposiciones que ahí se prevén, que ahí están, el tema es la colaboración que se está dando y la información que están generando en el día a día al cumplir con esta ley. La ley está diseñada, está hecha, siguiendo las recomendaciones también del Grupo de Acción Financiera Internacional, para generar información. Para generar información a través también de los avisos y los diferentes reportes que tienen como destinatario final a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, en ese sentido, es importante darse de alta en el padrón, cumplir con las obligaciones de identificación y de avisos, y como las vamos a ver ahorita posteriormente, aquí las tenemos. Primer paso en el gremio notarial, darse de alta en este padrón. El padrón es administrado por el Servicio de Administración Tributaria, hay una página específica en el SAT y hay un registro, un sistema PLD, PLD es Prevención del Lavado de Dinero, el sistema PLD, donde ustedes se pueden dar de alta, los que no lo hayan hecho, y empezar a registrarse en su función notarial. Hay que elaborar un manual, en algunas actividades vulnerables, en personas morales, se designa un representante legal, y así pueden ustedes ver el contenido de la ley, que tiene diferentes obligaciones, la restricción en el uso de efectivo, la actualización de los registros, en fin, ustedes aquí ven las diferentes obligaciones. Adelante. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante y cuál es también qué es medular, para el cumplimiento de la ley? Es muy importante también que ustedes identifiquen adecuadamente a sus clientes. Es una de las obligaciones fundamentales en esta ley, identificar a los clientes que acuden, o a las personas que acuden a sus notarías, tener un expediente completo. Esto es lo que verificamos nosotros. Nosotros en el momento que realizamos las verificaciones del cumplimiento de la ley, vemos que existe una correcta identificación de las personas que están acercándose, o que están realizando alguna actividad en la notaría. La relación de negocios, hay que solicitar la actividad o la ocupación. Un tema importante en el campo de la prevención del lavado de dinero es el tema del beneficiario final. Es muy importante, y hay diferentes criterios, y hay diferentes recomendaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que tratemos de dar con el beneficiario final de las operaciones. En este sentido, es importante por lo menos preguntarle a la persona que llega a la notaría si es realmente el beneficiario final de esta operación. Hay políticas también de la protección de la información, etc. Y otro de los puntos fundamentales es la presentación de avisos. Como ven estos pilares, identificar clientes, presentar avisos por los diferentes umbrales que se mencionan en la ley federal. Hay una obligación también que hay que tenerla en cuenta a ustedes, que es el aviso 24 horas. Si ustedes en el momento que alguna persona en su notaría ven que realiza una actividad inusual en ese sentido, hay una obligación de presentar un aviso dentro de las 24 horas que esa situación sucedió. Entonces, como ven, este marco normativo tiene muy claras las reglas, tiene muy claras lo que tenemos que hacer, qué hay que hacer para cumplir y sobre todo para prevenir que su notaría pueda ser utilizada por personas de la delincuencia organizada para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero. Es muy importante el tema de identificar, de conocer al cliente, de dar avisos, etc. Entonces, ahí tienen algunas de las reglas importantes que se van al origen, que es darse de alta en el padrón de actividades vulnerables. Es muy diferente el tema de darse de alta en el tema tributario, con un registro federal de contribuyentes, a también, aún teniendo ya tu registro federal, también darte de alta en este padrón de prevención de lavado de dinero. Entonces, adelante. ¿Qué hemos hecho en el SAT durante el año pasado, en el inicio de la administración y este año? Tuvimos un programa de autorregularización, tuvimos un programa de autorregularización que en general se trataba de remediar los incumplimientos que se hubieran tenido del año 2013 a fines del año 2018. En ese sentido, tuvimos una gran recepción en este programa y logramos, ahorita van a ver los números, para el incumplimiento de algunas disposiciones. Tuvo dos pilares fundamentales que fueron la no imposición de sanciones por estos incumplimientos y el tema de las sanciones también en la condonación de las mismas. También, identificamos algunos contribuyentes, es un tema también fundamental. Hicimos un cruce a través del Registro Federal de Contribuyentes para ver aquellas actividades que por su propio giro pudieran estar realizando actividades vulnerables. En esa materia, enviamos cartas e invitación para que se dieran de alta las personas que no estaban dadas de alta como tal en el padrón. Por eso es importante darse de alta en el padrón. Tuvimos una gran aceptación en este programa, lo vamos a ver ahorita posteriormente. Y también, hemos tenido el acercamiento con los sujetos obligados, como lo tenemos el día de hoy con ustedes. es muy importante acercarse a la autoridad. Tenemos los canales abiertos, nuevamente agradezco al señor gobernador esta gran realmente oportunidad de poder estar con ustedes. No había tenido la oportunidad de estar en contacto con los notarios de chapas de esta forma tan directa. y quiero dejarles abierto el canal de comunicación para poder estar trabajando juntos en esta materia. Adelante, fíjense, adelante, el programa de autorregularización tuvo 9,549 sujetos obligados que estuvieron en el programa. Fue una cifra bastante importante dentro del padrón y lo interesante es que en este programa de autorregularización de estos casi 9,549 tuvimos alrededor de 4,000 sujetos obligados que se dieron de alta que no se habían dado de alta desde el año 2013. Entonces es interesante hubo una cultura de regularizarse de regularizarse y de tratar también de cumplir con todas estas obligaciones que les he mencionado. Adelante. Adelante. Aquí pueden ver ustedes cómo estuvo estos sujetos obligados, cómo estuvieron distribuidos. De alguna forma ustedes ven aquí pues igual el tema de los inmuebles del uso o goce de bienes inmuebles fueron los que más se dieron de alta en este programa. y así van ustedes viendo de alguna forma cómo se van llevando a cabo estos números. Tuvimos una respuesta importante también del sector notarial y tuvimos también ese acercamiento con el sector. Adelante. cartas invitación cartas invitación adelante como les dije hicimos un cruce de el registro federal de contribuyentes dimos los que no teníamos en el padrón y se les enviaron cartas tuvimos más de 11 mil respuestas de nuevos integrantes en el padrón un número muy importante una respuesta muy positiva en este programa y casi 11 mil nuevos sujetos obligados que dieron recibieron la carta y no estaban dados de alta como tal. Entonces es muy importante estar en este proceso de prevención. y adelante y finalmente tuvimos un acercamiento con los sujetos obligados tuvimos un acercamiento importante en este sentido fíjense cuáles fueron los temas que más les interesaron a los diversos sectores que ustedes están viendo aquí hemos tenido acercamiento con el colegio nacional aquí algunos de los representantes del colegio hemos estado en algunas discusiones pero fíjense que es muy importante que a través de su colegio estatal canalicen muchas de las dudas o muchos de los temas que ustedes vean en este cumplimiento la interpretación en las visitas de verificación también se ha trabajado en nuestra guía de supervisión en conjunto con el tema con el gremio notarial notarial para explicar cuál es el alcance de una visita de verificación cuál es el criterio de cumplimiento de la ley que se requiere para poder llevar a cabo este cumplimiento acorde a la interpretación que de la propia norma da el servicio de administración tributaria también en conjunto con la unidad de inteligencia financiera se emiten criterios de cumplimiento se emiten criterios de cumplimiento de ahí la importancia y nuevamente la oportunidad que nos da el gobernador de estar con ustedes para comentarles que es importante ese acercamiento en los gremios en los diferentes gremios notariales para escalar algunas de las dudas que ustedes tengan o directamente ustedes si tienen alguna duda estamos abiertos para ayudarles a cumplir les repito es fundamental el cumplimiento estamos en un plano preventivo el tema ya del combate al lavado de dinero está en las instancias correspondientes y que obviamente son delitos muy específicos que está en el código penal federal y el tema de prevención en estas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisamente ese es su carácter prevenir el lavado de dinero prevenir que en su actividad cotidiana pudiera ser utilizada para esta situación de esquemas de lavado de dinero entonces es un tema importante es un tema que pues debe ser una de las prioridades en su función notarial cumplir con esta ley los temas abordados pues fueron el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley las vulnerabilidades de la propia actividad ustedes más que nadie saben cuáles son los riesgos que pudieran tener en temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita son los expertos en la materia son los que conocen perfectamente cuál es la función notarial el alcance de la misma qué es lo que tienen que hacer y obviamente también pueden ver si alguna persona de acuerdo a lo que prevé la ley se está comportando de una manera inusual entonces es muy importante también la debida diligencia del cliente les traigo de forma general algunas prácticas internacionales que les pueden ayudar mucho en el tema de la administración del riesgo en su actividad también hay las guías de enfoque basado en el riesgo con los notarios y tenemos también pues el número que fue de este acercamiento fue pues de 6.101 participantes en estos foros estamos también planeando con el señor gobernador y los colegios locales el tener capacitaciones específicas en todo esto que se les ha mencionado ahorita de forma general estar tener una interacción con ustedes es para nosotros fundamental conocer sus dudas ver cuáles son los riesgos que están enfrentando etcétera adelante en este sentido hay una guía también del grupo de acción financiera internacional que es una guía de enfoque basado en el riesgo fíjense ustedes que la recomendación 1 del grupo de acción financiera internacional es precisamente este enfoque con base en el riesgo es una guía de orientación está basado en la experiencia de diferentes países y pues es un enfoque de riesgo hay un antecedente de una guía del 2008 y esta última es de junio del 2019 traemos un pequeño resumen en esta materia por el espacio del tiempo pero está disponible para ustedes cuando la requieran adelante básicamente te dice cómo administrar el riesgo de los clientes que pudieran tener en la función legal y en la función notarial identificar y evaluar mitigar ese riesgo monitoreo continuo del mismo y la documentación fíjense ustedes es importante tener sus expedientes adecuadamente integrados en su función notarial adelante y básicamente esta guía se enfoca en tres riesgos que a ustedes les pueden servir tenerlos en su política de operación de la notaría un riesgo geográfico básicamente domicilio del cliente ubicación de la transacción fuente de la riqueza de los fondos y así va explicando cada una de las cosas es importante siempre todos estos son los pilares fundamentales también de un enfoque de riesgo el riesgo que pudiera representar el cliente en sí los clientes personas políticamente expuestas acaba de hacer un anuncio la unidad de inteligencia financiera en esta materia de una lista de personas políticamente expuestas que lo que se tiene que hacer en ese sentido pues tener una debida diligencia un poco más amplia servicios de activos virtuales por eso les comenté que se suma dentro de las 16 actividades vulnerables este tema de los activos virtuales y que va a ser objeto de supervisión también por parte del servicio de administración tributaria ya se están dando de alta estas empresas y a partir de abril inician con sus avisos a la unidad de inteligencia financiera a través del SAT y también tenemos el riesgo en sí de la transacción ustedes pudieran adoptar también dentro de sus manuales de operación estos tres riesgos riesgo geográfico riesgo de cliente y el riesgo de la transacción en general y bueno finalmente les quería comentar de una una reforma reciente podemos pasar a la siguiente que es que se publicó en el diario oficial el 9 de diciembre del año pasado que son precisamente esta opción para las entidades federativas de recibir el 100% de la recaudación es un tema interesante que pues obviamente en el cálculo de este impuesto nuevamente la función notarial pues tiene un papel fundamental y pues a grandes rasgos nos dice que las entidades federativas adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal lo pueden ver aquí en las que se enajenen bienes inmuebles y que por dichas operaciones se cause el impuesto a que se refiere el artículo 126 del impuesto sobre la renta podrán recibir un incentivo del 100% de la recaudación neta del citado impuesto aquí fundamentalmente es el tema de el cálculo de este impuesto que ustedes realizan entonces es importante tenerlo en cuenta y conocer pues obviamente el alcance de esta reforma que sin duda pues es de vital importancia y bueno pues finalmente quisiera comentar que el tema de la prevención del lavado de dinero es un tema fundamental en la actual administración tenemos la instrucción de nuestros superiores de trabajar arduamente en este tema de prevenir el lavado de dinero dentro del sector financiero y dentro también de la economía de los países y de México fundamentalmente con las recomendaciones internacionales y sobre todo el tema importante que ustedes en todo esto juegan un papel fundamental ustedes en el aparato de prevención del lavado de dinero tienen una función muy importante toda la generación de información toda la identificación que hacen de sus clientes ayuda de forma importante todo este marco normativo todo este marco regulatorio está diseñado precisamente para trabajar en conjunto autoridad y sujetos obligados en la medida en que tanto autoridad como los sujetos obligados trabajemos juntos vamos a lograr este tema de prevenir y combatir el lavado de dinero de pegarle a las estructuras financieras de la delincuencia de las organizaciones delictivas entonces básicamente es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy estamos a su disposición en el servicio de administración tributaria la siguiente y cualquier tema están ahí nuestros datos y pues estamos a sus órdenes muchas gracias por su atención en ese momento el ejecutivo del estado hace unos obsequios para el doctor Ramón García Gibson y Luis Carlos García Estefan con un gesto de buenas relaciones entre el ejecutivo del estado y el colegio nacional del notariado mexicano así como la invitación a la transparencia en el servicio de la administración tributaria a través de sus representantes fuerte aplauso para cada uno de ellos damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del estado de Chiapas Rutilio Escandón Caderes me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos los notarios y agradezco muchísimo la presencia el apoyo y la colaboración del doctor Ramón García Gibson administrador central jurídico de actividades vulnerables del servicio de administración tributaria muchas gracias doctor también agradezco la presencia del licenciado Luis Carlos García Estefan representante personal del presidente del colegio nacional de notariado mexicano muchas gracias del licenciado del licenciado Imael Brito Mazariegos secretario general de gobierno del licenciado Wenceslao Camacho Pimienta presidente del colegio estatal de notarios del estado de Chiapas y del colegio regional zona centro muchas gracias del licenciado Freddy Estobar Sánchez director general de la promotora de vivienda en Chiapas del maestro José Uriel Estrada Martínez auditor superior del estado de la licenciada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa presidenta del colegio de notarios regional zona costa de la maestra Liliana Ángel González secretaria de honestidad y función pública de también del licenciado Ángel Wenceslao Carballo centeno presidente del colegio de notarios regional zona selva del maestro César Amina Aguilar Tejeda consejero jurídico del gobernador del maestro Javier Jiménez Jiménez secretario de Hacienda del maestro Jorge Luis Llave Navarca fiscal general del estado y agradezco la presencia de los notarios de las diferentes regiones del estado servidores públicos de la promotora de vivienda Chiapas que hoy nos acompañan este es un día importante para los fedatarios para los notarios públicos también para nosotros porque hoy pues estuvo aquí presente ya les explicó de toda esa gran responsabilidad que ustedes tienen como parte importante de la atención al sector vulnerable y el doctor García Gibson hizo una excelente narración una conferencia magistral sobre este tema y es que el doctor Ramón García Gibson es un especialista en la materia es hoy por hoy uno de los estudiosos más importantes de México en esta materia que tiene incluso reconocimiento internacional en todo América Europa y pues debemos de aprovechar este tipo de pláticas por eso yo quería que nos diéramos un tiempo para vernos nos vimos en campaña los pasé a saludar y los pasé a saludar ya como gobernador electo también pero quería que nos reuniéramos todos para aprovechar este tipo de información tan importante que también fortalece de manera importante al gremio y aprovechamos para hacer política social en esta reunión donde firmamos este importante convenio con la promotora de vivienda porque es también una obligación ética moral que contribuyamos con la gente que menos tiene para que puedan tener la certeza de su vivienda un trato digno para la gente que económicamente es débil en el estado de Chiapas por eso nosotros estamos muy interesados y también obligados a trabajar en este rubro se hizo aquí la comparación el 2018 se atendieron 180 casos este 2019 en este año que acaba de concluir de mi gobierno son 1500 escrituras una gran diferencia y con la ayuda de ustedes vamos a tener más apoyo para este sector de la sociedad que también es vulnerable económicamente vulnerable yo les agradezco muchísimo la colaboración yo sé que Chiapas ha tenido una dinámica económica y por eso pues ha crecido el colegio pero tampoco era para tanto la verdad es que creció demasiado irresponsablemente porque ahora sucede que ya hasta hay una competencia entre ustedes una competencia desleal que no debe de existir pero también entiendo que los gobernadores pues soltaban notarías se volvió la moda de los gobernantes darle notarías a todos sus amigos a los que le habían ayudado de una forma poniendo en un gran predicamento a la sociedad haciéndole un gran daño a la sociedad por eso yo quiero decirles a ustedes en mi gobierno no va a haber un notario más pero si van a haber menos eso sí uno más pero menos y necesitamos reformar la ley porque este yo soy una persona que cumple que no necesito tener ningún candado para que me obliguen estoy formado tengo vocación soy un servidor público de tiempo completo no me dedico a otra cosa nunca en mi vida he usufructuado de la función pública no tengo negocios particulares mucho menos fantasmas no tengo intereses inconfesables porque me preparé toda mi vida para ser un servidor público entonces no vamos a permitir ese tipo de asuntos quiero decirles que si voy a platicar con los notarios que están en la función pública que opten quieren ser servidores públicos o quieren ser notarios porque el trabajo de notarios es muy digno es muy digno y los notarios tienen que solidarizarse con el Estado son los federatarios del Ejecutivo se supone que a todos los nombraron porque hay esa confianza plena de hacer de la certeza jurídica un apostolado de servir verdaderamente al pueblo sin distinción a todas y a todos sin excluir a nadie sin discriminación esa es nuestra tarea tenemos esa gran tarea por eso yo inicié estas palabras diciendo que si ha crecido la dinámica económica de Chiapas pero seguimos siendo un Estado una entidad federativa económicamente débil y tenemos un tenemos un colegio de notarios muy amplio y eso tenemos que corregirlo por eso cuando yo digo que vamos a impulsar reformas en la que los notarios tengan una verdadera calificación para acceder a este encargo tan importante que no lo nombre el gobernador pero que tampoco haya un grupito de gente a través del tráfico de influencias para que estén determinando por intereses de grupos o intereses personales quienes van a ocupar los espacios cuando sean necesarios por lo pronto yo les digo que estén tranquilos que no vamos a seguir este con esa misma forma de hacer politiquería porque eso no es política la política persigue el bien común no de abusar a través de los espacios públicos por eso también vamos a reformar vamos a transformar el registro público de la propiedad y catástrofe se supone se supone que ya se hizo se gastó en vano se desvió el recurso público se gastó porque esa no es inversión es gasto como dice nuestro presidente los recursos del pueblo se fueron al caño del drenaje no se hizo nada solamente se pusieron candados para seguir atracando al pueblo solo gastaron para tener control para seguir con la corrupción por eso ya también hay algunos servidores públicos del registro público que están privados de su libertad porque y que lo hicieron en coordinación con notarios y no lo dudo que hayan algunos que todavía no entiendan que ya esto es diferente que tenemos la obligación de cambiar y yo estoy platicando con la nueva directora del registro público de la propiedad también con el subsecretario de gobernanza que cuando se tiene voluntad de hacer las cosas ni siquiera se requiere de tanto dinero ese era un pretexto para desviar los recursos públicos es necesaria la inversión esa si va a ser una inversión pero este es más importante la actitud de los servidores públicos la honestidad vamos a invertirle va a quedar bien sin necesidad de tantos recursos como se venía haciendo en varios gobiernos si de verdad se hubiera trabajado en la actualización de estas instituciones estaríamos muy bien no tendríamos problemas de dobles escrituraciones de tanto relajo en perjuicio del pueblo pero yo si les digo una cosa me voy a abocar a eso personalmente porque es la propiedad son los bienes del pueblo es un patrimonio de la familia es completamente injusto que a una familia lo despojen de su casa de sus bienes por la maldita corrupción por eso voy a estar muy atento y yo les quiero agradecer su presencia pero no quería que se fueran con las manos vacías que en primer lugar comprometerme con ustedes de que en consecuencia nosotros vamos a hacer posible que los trámites y que su trabajo sea más ágil que las instituciones respondan a los notarios pero que también ustedes se comprometan a cumplir con el Estado y con el país ahora tenemos esta noticia que es para nosotros muy importante que ahora la recaudación del impuesto sobre la renta la enajenación de bienes inmuebles va a ser el 100% para el Estado eso nos va a ayudar vamos a tener un recurso para arreglar carreteras calles drenaje agua potable en fin para las necesidades más urgentes de la gente del pueblo entonces también yo les pido que lo hagamos con toda seriedad con toda decencia con toda responsabilidad para que esos recursos puedan llegar al gobierno del Estado por eso invité al secretario de Hacienda que se tiene que responsabilizar también invité a todos los funcionarios que también es su obligación estar muy pendientes porque un peso que se desvíe es quitarle la oportunidad hasta de sobrevivencia de un ser humano un peso significa una pastilla parte de un medicamento para la gente más pobre de este las comunidades de las clínicas de las cual necesitamos no solamente que tengan medicamentos de las claves que se han venido usando sino que tengan todos para darles hasta donde se pueda un servicio universal de salud nosotros un peso dos pesos tal vez no nos cause un deterioro en nuestro patrimonio o en nuestras necesidades más apremiantes pero un peso para las comunidades más marginadas es muy importante y si sumamos varios pesos hacemos una bolsa significativa por eso amigas y amigos tenemos que hacer muchísima conciencia miren cuando las cosas se hacen cuando hay voluntad cuando hay deseos se transforman sin tanto rodeo hay que ser prácticos el lugar donde ustedes están aquí hoy esta es una sala es un auditorio que se llama Rosario Castellanos que lo lo inauguramos cuando inició mi gobierno esto era un tilichero era una un espacio tirado abandonado ni a bodega llegaba miren lo transformamos sin necesidad de tanto recurso económico y quedó muy digno aquí recibimos mucha gente y le pusimos el nombre de una gran mujer de origen chiapaneco que es doña Rosario Castellanos y así vamos a ir rescatando las verdaderas mujeres y los hombres que han aportado para Chiapas ya basta de tanta simulación miren por ejemplo el que inventó la marimba no existía y saben por qué porque no era político porque no era corrupto nadie lo volteaba a ver inventó el instrumento musical que le ha dado tanta alegría a Chiapas a México y que ya la construyen hasta a nivel internacional hasta los japoneses la están reproduciendo de forma electrónica ahora la casa de gobierno la que era casa de gobierno que ahora es un centro cultural de Chiapas se llama corazón borrás lleva el nombre de quien inventó la marimba de Chiapas ya no va a haber más nombres de políticos en las instituciones ya no más placas vamos a poner los nombres de la gente del pueblo que ha aportado a las instituciones no van a ver una placa con mi nombre porque el dinero con el que construimos las instituciones públicas es dinero del pueblo no es del gobierno vamos a hacer honor a quien honor merece por eso vamos a caminar juntos esa es la disposición que yo quiero que todos pongamos de nuestra parte que nos sintamos orgullosos de haber construido un Chiapas que no se le voltee a ver ni se le reconozca solamente por su pobreza sino por la fuerza la energía del principal valor de la riqueza más grande que tenemos que su gente que son sus recursos humanos eso es lo que queremos cuando manifestamos por todos lados que estamos trabajando por Chiapas de corazón muchísimas gracias muchas gracias gracias a los notarios de Chiapas y de México se despide de todos ustedes en esa mañana de celebraciones gracias